Miki, ¿estás nerviosa? Sorprendentemente muy nerviosa. ¿Cómo sorprendentemente? Es lo más lógico. Nunca tatuaste en tu vida o se tatúa en una persona. Sorprendentemente con esto que hago todos los días. Estoy nerviosa. Porque también podría pensar, bueno, ya está. Si yo me ofrecí a hacerla, si puedo bajarme cuando quiero de esto. Pero me da una irresponsabilidad que no sabía que iba a tener. Miki va a tatuar por primera vez. Va a haber una miniclase, va a haber consejos. Van a haber consejos y además yo voy a estar siempre ahí. Que es lo clave. Pero claro, ahora estoy pensando. Yo en mi primer tatuaje temblaba. Ahora que lo pienso. Pero yo estaba sola. La tatuó a mi mamá. Pero estaba sola. ¿Qué le hiciste? Una flor de loto acá atrás. Cosa de que no se lo vea. Que no se vea. Y claro, ahora me acuerdo. ¿Se lo mejoraste ahora? Se lo repinté después porque le dolía mucho. Pero además, justamente lo que yo hice ese día es algo de las cosas que no hay que hacer. Entonces por eso como que está bueno hablar un poco de eso. Hablando de condicionalidad, la madre le dio la espalda para que... Sí, obvio. Era la única persona que le dije, le hago una cagada y no pasa nada. ¿Qué era en boda que estaba la flor de loto? La flor de loto estaba pero a full. Salía por todos lados. Yo tengo una, Karen. Claro, por eso. El gato se llama Loto. ¡Ay, qué gran nombre! Me encanta. Es que es hermoso el concepto. Los sí, los no. ¿Los? Los sí y los no. Los sí y los no. Bueno, es así. A mí un montón de gente me pregunta dónde aprendí a tatuar o cómo hacer para aprender a tatuar. Y el camino que yo recorrí no es quizás el más indicado. A ver. ¡Genial! Agarré una jeringa en mi casa que estaba toda sucia. Porque es así. La típica para un oficio como el del tatuador es ser aprendiz y que haya un tatuador que sea tu mentor. Tu mago. Claro, como viste, vos vas y lo ves todo el tiempo. Es como una de esas cosas que se transmiten. Un Dumblender para un Harry Potter. Exacto. ¿Qué pasa con esto? Yo tengo que trabajar, tengo que vivir también. Entonces, yo fui a hacer un curso de cuatro clases. Imagínate que en esas cuatro clases vos aprendés cómo anda la máquina, los colores, cómo son las tintas, cómo son las agujas, algunas nociones de higiene y seguridad. No todas. O sí, pero después por ahí te las olvidás, que es lo más importante. ¿Alguna noción de higiene y seguridad? Me suena que era un antro. No, ¿sabés qué pasa? Eran cuatro clases. Mirás que iba a ir a un antro, Lulens. No, mirás que iba a ir a un antro. No quiero decir que es un antro. Te estoy defendiendo. Claro, no quiero como ensuciar. Echar la guerra. Pero en cuatro clases, lo que te dicen esas clases te olvidás un poco. Y además es como cuando aprendés a manejar en un curso de manejo. Vos salís y no sabés qué hacer, aunque hayas ido a las clases. Vos tenés que tener horas de vuelo y todo eso. Le vas a hacer el doble comando a Vicky ahora. Claro. Exactamente. Yo solo pedales. Exacto. Entonces, bueno, si yo tengo que recomendar la mejor forma, por empezar, lo primero que le recomendaría a cualquier persona es, ¿te gusta dibujar? ¿O querés aprender a dibujar? Ponete a dibujar, ponete a practicar sombras, luces, con fibras, con lápices. Buscá, probá todas las técnicas, acuarelas, témperas, lo que se te ocurra. Encontrá también como un estilo que te guste, porque la verdad que es quiero tatuar porque quiero tatuar. Y después cuando tenés que crear cosas, estás limitado. Quiero decir algo, una consulta en realidad. El tatuaje tiene, parece un abuelo de lo que voy a decir, pero tiene muchas más sombras y luces de lo que uno cree. O sea, hay tatuajes que a simple vista vos no te das cuenta, pero tienen un montón de sombras. Claro, es que al final de cuentas es un soporte más para hacer arte. O sea, vos pintás con un pincel y una hoja o con una aguja y en la piel. O sea, por eso es como que yo no las quiero separar, porque hay mucha gente que es eso, quiero tatuar, ni idea qué, ni idea cómo. Yo solo quiero tatuar. En realidad no, primero te gusta dibujar, te gusta pintar. Y después, bueno, elegirás ese soporte e irás a hacerlo. Entonces, primero eso. Después, hay cursos, están buenos, pero vos después te tenés que largar solo. A mí en el curso ese que hice, de cuatro clases, el tatuador nos dijo, bueno, el primer tatu que hagan lo pueden hacer acá. Y tipo, arreglamos un día, te traes a alguien y yo te superviso. Yo no lo hice, lo hice conmigo, la ansiedad me ganó. En la casa. Es que muy autodidacta. Pero ¿qué pasa? O sea, lo mejor de todo es, y ahora voy a explicar por qué yo no lo hago, con personas que me preguntan, che, ¿puedo ser tu aprendiz? O no sé qué, quiero ir al estudio a ser aprendiz. Que es una práctica que se hace mucho en el tatuaje, que es, vos entrás a un lugar como aprendiz, mirás mucho tiempo, mirás meses, hasta que tu tatuador te dice, bueno, hoy ya estás para. Es tu día de suerte. Como Vicky, ¿no? Claro. Ya estás para. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando terminé ese curso, el chico que enseñaba dijo, bueno, ¿querés ser aprendiz de acá? Bueno, ok. Ya traigo a alguien, tengo un montón de gente para tatuar. No, no, no. Me dice, vos vas a venir, vas a mirar lo que hacemos, y vas a medio ser la mula de todos, a levantar la mesa, a guardar todo, preparar las agujas, estar ahí para. Yo decía, trabajo de lunes a viernes en una oficina, no voy a venir el sábado acá a, ¿entendés? Solo mirar. Y no hacer nada. Pero vas a ser pasante. Claro, es pasante. Vos no cobras ningún suelo, entonces a mí mucha gente me lo pregunta. Yo no tengo un trabajo para ofrecer en el estudio en este momento, entonces tendría que hacer eso. Bueno, tu paga es mirarnos. Y la verdad que en este contexto del país y todo, es como yo no tengo ganas de tener gente en el estudio que su paga sea mirarnos. Sí, esperando el momento que tal vez no es nunca, porque tal vez, o sea. Claro. Entonces, esto, hay cursos presenciales, hay algunos lugares. Yo la verdad que el que yo estaba, no sé si lo siguen haciendo. Pero bueno, como digo, ahí yo aprendí nociones básicas y después yo me mandé sola y tatué mucha gente en mi casa tratando de hacer lo mejor que podía. Pero bueno, obviamente que no es el camino más seguro, digamos. Tengo una pregunta. Cuando uno ya tiene, por ejemplo, trabajas en un lugar o si tienes la suerte de tener tu estudio desde muy temprano, cosa que es raro, pero bueno, ponele que tenés. Bueno, que claro, es lo que hacen todos. Apenas aprenden, se compran la camilla y están solos ahí. ¿Cómo haces con los clientes? ¿Se les avisa que son tus primeros tatuajes? En mi caso era obvio y yo, porque yo, el recorrido que yo tuve, que también tuve suerte por eso, porque mucha gente que yo no conocía vino a tatuarse conmigo. Yo cobraba como súper barato, pero era como, bueno, vos ya viste. Porque yo lo puse en Instagram, que acabo de arrancar. Digo, bueno, estás avisado. O sea, se sabe, pero no es que andás avisando a cada uno. En mi caso se sabía. Pero bueno, lo ideal es avisar. En realidad, lo mejor de todo es tatuar a conocidos. Todos los que puedas. Tía, prima, abuela, abuela. Tatoajito familiar, estás sabiendo mucho. Eso es lo mejor, porque... Y no cobrar, viste, porque vos cobras y ya de repente te convertiste en alguien que después puede venir. Y dices, che, me hiciste cualquier cosa o me pudiste. Sí, yo no voy a cobrar hoy. No, vos no vas a cobrar. Muy bien, Vicky. No, esos son principios. Ahí tenés una personalidad consolidada. Lo valeré salto. Muy bien. Lo valeré disparado gratis. La humildad de los grandes, Vicky. Muy bien. Sí, sí, sí. Y después, bueno, hay mucho también que yo siempre recomiendo para todas las cosas. Mucha data en internet. Pero obviamente que los tatuadores más vieja escuela y como que tatúan hace años, ven, por ejemplo, que hay cursos, no sé, por ejemplo, en doméstica y bardean mucho eso. Porque ellos dicen, no podés estar tatuando viendo un video de YouTube. Pero sí es verdad que si vos aprendés o hiciste un curso, o cual sea la elección que sea, porque la verdad es que es así. No hay una universidad para tatuar, ni se dan bellas artes, ni nada. Entonces, es como que es una de esas cosas que es un tipo oficio, como los mecánicos, viste, que también hacen lo mismo. Bueno, ponen a un pibe que esté ahí y aprende a mirar. Pero sí es verdad que mirar mucho video de YouTube te ayuda a ver cómo trabajan otras personas y está todo, viste. Entonces, yo no te puedo recomendar, che, mírense todos los videos de YouTube y salgan a tatuar, porque primero me van a matar todos los tatuadores. Pero además por eso, porque una de las cosas más importantes además de tatuar y de entender bien cuál es la presión y de saber primero técnicas de luces y de sombras y de mejorar el pulso, porque al principio el pulso es como medio así. Yo no me sé ni delinear, imagínate. Una de las cosas más importantes, lo más importante para mí es el tema de la bioseguridad, porque eso sí que no es joda y quizás a mí cuando me lo enseñaron, sí, me dijeron, bueno, no es joda, pero quedó ahí, quedó en una clase y yo, bueno, sí, voy a hacer todo bien. Después te das cuenta cuando, después yo hice como un curso para sacar la licencia para que te habiliten en Capital, claro, ese curso nos lo dio un médico. Cuando yo salí de ahí dije, ah, listo, esto es re jodido en el sentido de... Todo lo que puede pasar. Yo no puedo, claro, lo primero que nos mostró es una persona toda infectada, tipo muerte por anafilaxis, no sé, tipo shock séptico. Qué lindo momento para arrancar. Y yo tipo, ¿qué? Eso por un tatuaje y digo, no, claro, ok, esto es lo que no se puede hacer mal, ¿entendés? Tipo de la contaminación cruzada, las... Me bajó. Pero bueno, por eso también quédate tranquila, porque como vas a tener todo ya preparadito, lo único que tenés que hacer es agarrar. Y de ahí, sabiendo todas estas cosas, ¿cuánto se tarda más o menos en tener como tu estilo? Bueno, yo estuve tatuando como dos o tres años en mi casa sin encontrar un estilo y hacía lo que me pedían. Y también por eso es que digo ahora muchas cosas que no, porque en esa época era todo lo que me pedían, lo agarraba. Lo que sea, feo, lindo. Quiero a mi tía un cookie con un caniche, te lo amo. Exacto, todo. He hecho cosas que digo, por Dios, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no dije no? ¿Por qué no dije no? Es que claro, vos querés tatuar, querés hacer todo lo que te digan. Lo quiero acá, lo quiero donde sea. Exacto. Es parte también de ese momento. De ese momento, yo aprendí, pero de una forma súper acelerada, cuando entré a tatuar a un estudio y tuve colegas. O sea, ese año fue como una cosa increíble, como el salto de calidad que terminás dando por boludeces. Porque uno te dice, ay, mirá, probé esta aguja de tal tamaño. Ay, mirá, nunca lo había pensado. O mirá esto. Nos vamos compartiendo cosas. Por eso tiene sentido esto de, bueno, la mejor forma de aprender es ir a un estudio de aprendiz y qué sé yo. Si yo pudiese ofrecer en mi estudio alguna forma de que haya... ¿Cómo es que se llama tu estudio? Línea de estudio. Línea con doble N. Sí, por favor, vayan a seguir los de línea con doble N, porque, de paz, yo en unos meses no voy a estar más. Y necesito que le vaya bien. Sí, que le vaya bien. Por favor, sigan la línea de estudio. Están todos en cercaniche de la tía. Sí, que lo vamos a hacer re lindo. Entonces, claro, ver a otros colegas es clave. Entonces, está esa dicotomía en donde yo al final no te estoy diciendo, andá y hace esto, porque siempre es como, lo mejor que podés hacer es ir a un estudio, pero bueno. Listo. El sistema no está dado, viste, para que vos puedas cobrar un sueldo y además aprender. Entonces es medio, por eso olvidaré siempre un amigo. Digo, yo tengo un amigo que está como medio de aprendiz, pero bueno, es mi amigo. ¿Por qué no te pones en una escuelita y que después hagan pasantías? Claro, eso estaría buenísimo. Está bueno eso. En este momento estoy como con algunas confusaciones. Estoy gestando otro proyecto. Estaría priorizando. Imagínate las cantidad de cosas que se me están ocurriendo de ideas. O sea, de tatú y de otras cosas. Es como, podemos hacer esto. Y después digo, ah, no, cierto. Ah, no, cierto. Imagínense yo, aparte con cada pelotude que veo, digo, quiero aprender esto. Para mí ya te pega una patada el bebé, como. No, no, sí, está bailando malambo. Calmate. Calmate porque estoy llegando, tipo, preparada. Terminá con esos planes. Bueno. ¿Es el momento? Bueno. Vamos a hacer así. Yo ya tengo toda la mesita preparada. Lo primero que vas a hacer es, yo me voy a poner los guantes también. Sí, por favor. Te voy a mostrar, porque vos vas a estar con guantes, yo voy a estar con guantes. Lo primero que tenés que hacer es hacerle una carita a nuestra víctima. ¿Varri, estás arrepentida? Mirá, Vicky, qué bien que se ve con la cosita de atrás. Yo ya digo, esta piba tatúa. O sea, todos nos podemos bajar en cualquier momento. No pasa nada. También la realidad es que todo tiene arreglo, por eso vamos a hacer algo como muy simple. Y yo te voy a estar ayudando, así que no pasa nada. No lo vas a necesitar. Vas a arrancar con un puntito y yo te voy a decir si la presión está bien y qué sé yo. Pero bueno, es algo como divertido para hacer. Obviamente que no es el camino a recorrer por una persona que quiera aprender a tatuar. Pero bueno, por el show lo vamos a hacer. Se ha hecho de todo por el show. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, vamos a poner los guantes. Llega el momento. ¿Y en qué zona? Ah, sería ideal en algún lugar por acá para que ella pueda estigarlo. Me desmayo. Si querés puede ser como un lugar más. Vos tenés tatuajes, Barbie, ¿no? Sí, tengo acá. ¿Ese es tu único tatuaje? No, tengo acá atrás. Sí, sería ideal para que vos puedas apoyar el brazo ahí. Y tipo, por acá también. Anda por acá. Puede ser también que apoyes así el brazo en la mesa, en la silla de Jessy. Donde vos quieras. Y también puede ser ahí. Vas a apoyar. Lo que sí tenés que apoyar es tu brazo como en ese papel que ya puse ahí. Me corra más para acá. Preparando el lugar. Me voy de este lado. Jessica, vos podés creerlo que estamos viviendo. Impresionante. Yo me arrepentí. Te estigas de esto. Puedes mandar audios y aliento. Me parecería abriendo. Dale, Barbie, dale. Vicky, 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 Vicky. Aguanta el brazo de Barbie. O sea, cualquier audio para este momento suma, viste, que la arenga y colectivo es necesario. Vicky, todo esto es tuyo, ¿sabés? Sí. Este momento es tuyo. Primero, ¿lo puede hacer yo la parte de prepararle la piel a bar? Sí. A ver. Yo voy a concentrar como un jugador de soccer. Si querés, Vicky, para que sea completa, la carita se será. Excelente. Está bien. Obvio. A ver. ¿Este? Sí. Buenas tardes. Hoy es noche de karaoke y tatuajes. Impresionante. Yo perdí el fibrón ya. Tengo la negación de que la... Vicky, ¿cómo vivís este momento? ¿Sabés qué? Estoy nerviosa de verdad. Al mismo tiempo me da mucha tranquilidad que esté Lulem porque... Está ahí abajo el fibrón, ¿eh? Lo acabo de ver. Ah. Ahí va. Gracias. No, además hay que decir que ya desde el momento en el que Lulem me tatuó a mí, que fue, ¿cuánto? Hace un mes, más o menos. Ah, la tatuó en vivo, pero le hice un tatuaje espectacular. Ya desde ese momento vos querías tatuar. Es una cuenta pendiente. Pero son medio extremas. Acá pasa todo. Proponen cosas muy extremas. Esto es así. El lado también. Porque tal vez no querés, sino vos... Personalidad consolidada. Personalidad consolidada. Voy a abrirla para que todas decidamos en conjunto. Para mí Barbie quiere acá para no abrir otra zona. Bien. Perfecto. ¿Y qué? Capina, ¿qué harían ustedes? Me parece bien. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Mirá, estás exponiéndote a muchos niveles, así que lo que te sientas cómoda, lo vamos a avalar. Sí, sí, banco, banco. Claro, que los tatuajes queden en un mismo lugar. En el mismo sector. Te voy a pasar ahí y te voy a poner un poquitito de alcohol. Te voy a poner alcohol. Todo muy... Se ve perfecto. Se ve bien. Ah, espectacular, buenísimo. Vas re bien. Muy bien. Muy bien, chicas. Estamos viviendo. Una carita muy peque como la que ya hicimos. ¿Dónde la querés? En el medio, acá. Acá, ¿no? Yo te tengo esto. Vos contanos. Nunca creímos vivir algo así. No sabemos si es tan radial, pero de repente pintó una. Pintó, pintó. Bueno, ahora está apoyando el fibrón sobre el brazo. Vamos escribiendo. Es rosa el fibrón. No podía ser surdo. Un puntito. Ahí está. Ahí está. ¿Te gusta? Le hizo la carita. Un smiley. Está probada. Smiley face. Mi segunda noticia en el brazo ya, la semana que viene, todo al brazo. Sí, manga. Se inaugura manga. Vicky, capaz que te gusta esto, ¿eh? Te envicias como una loca. Mirá si un negocio es solo hacer caritas. Mirá si sos el reemplazo de Lula en línea. ¿Cómo te ves? No llego en dos meses, me parece. Mirá que estás buscando nuevos rumbos. Hoy dijiste. Es falta de voluntad, Victoria. Sí. ¿Ten más para hacer una babysitter y que vaya a estar tarde? Bueno, yo voy a poner acá la tinta, que la mesa ya está toda preparada por mí, porque esto es como de lo más que hay que tener todo como una rutinita, en donde tenés que evitar la contaminación. Lule, te pongo una pregunta que me acuerdo. Vos decías que no había tanta diferencia en la higiene en el momento de pandemia, cuando se empezó a abrir. Exacto. Porque ya había tanta prevención que... Claro, nosotros tenemos mucho de evitar la contaminación cruzada. Entonces, lo único que tuvimos que adaptar era como lo de las caras. En las caras, claro. El resto es todo con film. El resto es todo enfilmado, todo que no tiene que tocar nada, que se usa un guante y después se tira. Bueno, obviamente que todo es descartable, así que quedate tranqui con eso. Y vos, Bart, también. Yo me quedo tranqui. Yo me quedo... Pero estoy tranquilísima yo con... Yo estoy tranquila, porque si sale bien, sale bien. Si sale mal, juicio al uso. Directamente. Saco una buena plana. Lo bueno es que están todos. Está Nico, está Gaby. Excelente. Se le pueden caer todos vinculados. Listo. Llega el momento. ¿Estás familiarizada con la máquina, Vic? No. No. Es mental. Es como un deleble, pero duele. ¿Vos no te tatuarías nada? O sea, ¿no tenés ganas? ¿No nada? No. ¿Sabés lo que me pasa? Que yo como trabajo como actriz... Claro. Huele mucho el cuerpo. Usa el recurso de Minero para... Le caen más. No, lo pensé muchas veces. Una vez tuve la idea de que en cada lugar donde iba de viaje me iba a hacer un tatuaje. No me lo hice en el primer lugar y dije, bueno, primero, listo, chau. Pero podés mentir, podés hacerte todo juntos y decir esto me lo hice en Lisboa. No, casi me tatuó en Tailandia a la noche. Hay mucho más de tatuaje abierto de dudosa, pero hay gente... Guarda, guarda con eso la contaminación cruzada. Sí, bambú tatú. Está ese famoso mito que me lo contaron miles de clientes y que siempre les pasó como a un amigo de un amigo que siete amigas se tatuaron con el coso ese de bambú y una tenía HIV y todas se contagiaron. Ah, tremendo. Esa es la anécdota que nunca le pasó a alguien que conocés, pero es tipo, no, una amiga, una amiga. Esa y la del chico que fue al baño, que tuvo una cita por Tinder, fue al baño y tardó un montón y estaba todo lleno de... ¿no? No, esa es la suerte. Estaba como con un cuchillo y tenía todo enfilmado. O sea, no la saben. Siempre le pasó tipo a una conocida, a una conocida y creo que no pasó. Esa es la de la cobra esa que se estaba preparando para medirlo. Mitos urbanos. Mitos urbanos. Sí, y el baúl y la persona de estatura baja. Pasámosle un poco antes. No, esa no la escuché. Esa capaz le pasó a alguien. No, la voy a resumir. Hay un mito urbano de un grupo de personas que estaban muy drogadas y que de repente en el camino, es casi ofensivo lo que voy a decir, pero a veces un mito urbano. Ya está, ya está, ya está allá adentro. Decían que vieron un duende y que abrieron y lo quisieron llevar. Y cuando abrían el baúl era una persona de talla baja. ¡Wow! ¡Qué peligro! O sea, es estupidísimo el concepto, pero no existió, pero lo repetían mucho cuando llegué al colegio. Lo contaste como mito, así que... Lo contó con respeto. Es que es tatuadora, nada que ver. Es verdad. Bueno, ahí yo me estoy poniendo unos nuevos guantes, así ya puedo ir ayudando a Vicky con otras cosas. ¿Vos ya podés agarrar esos guantes? Impresionante. Llega el momento. Se acerca el momento. ¿Quieren que vayas yo? Yo estoy saliendo. ¡Ay, mirá lo que estoy... ¡Ay, armimiento! Le quiso apagar el momento a Vicky. ¿Contaminación cruza? No le pases por eso. ¿Qué hago? Agüita. Listo, un micrófono. ¿Podés ir describiéndolo, Jessy? Ahí tiro yo el vaso y... ¿Cómo vas a agarrar esto? Perfecto. No llegó un mensaje de aliento, me mato. Si no llegó un mensaje de aliento, no lo hago. No lo hago. Hay un montón de gente diciendo, sí, Vicky, sos vos. Cuando terminé con esto, prometí que iba a decir el sexo de mi criatura, el aire, así que eso. No me van a olvidar porque me van a matar. Esto sirve, perdón, que yo ponche a Lule con el micrófono. O sea, ¿este micrófono se escucha para nosotras? Sí, está todo abierto, pero por ahí para Lule, no. Pero bueno. Vos quedate donde estás. ¿Vas a agarrar la máquina? Sí. ¿Con tu mano? ¿Cómo un fibro? ¿Cómo una fibra? Sí. Yo te la voy a prender. ¿Cómo la sentís? Escucha. ¿Cómo va? Ahí va. La siento, o sea, buena vibración. No toqué nada porque esto va a ir directo a... No estoy tocando nada. Tengo una pregunta. Esto directamente es cuando yo lo apoyo larga tinta. Es una pregunta muy principal. Vos me vas a mojar en la tinta. Vas a seguir todos estos pasos que yo te digo. Con tu otra mano vas a agarrar con el dedo meñique y te vas a poner un poquito de esto acá. Meñique. El meñique. Ponele ahí. Y eso mismo le vas a poner a bar en la carita porque vas a como a lubricar la zona. Tengo miedo de ahora. Muy poquito, ¿eh? Así tipo tú que... Ay, dijo. Muy mínimo. Ahí está, perfecto. Muy bien, ¿eh? Ahora. Carita, bálsamo, ojo. Adiós superiores de atarte el pelo. Y fue correcto. Y a mí también me da ganas de atarme el pelo. ¿Quieres que te atarte el pelo? Sí, por favor. Esto es increíble. Es una gomita de pelo. Tengo miedo de tatuarme el pelo. Ojo, la gomita. ¿Tenés una gomita? Tengo una acá. No, esa no puedo. Ya no podés sacar nada. Viste, eso me pasa todo el tiempo. Yo estoy ahí tatuando y como que Barbie está a punto de bajarse. Somos, o sea... No, sí, 100%. Gracias. Una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Bien, perfecto. Vos vas a seguir todo. O sea, hacé como todo lo que yo te digo y va a estar todo bien. Bueno. Agarrá una de estas. Yo te lo voy a mojar con un poquito de jabón. Ahí. Y vos lo vas a tener en la otra. Esto termina. Bueno. Ahí va. Listo. Con eso vos vas a seguir limpiando. Esto lo vas a dejar por ahí. Me gusta el artefacto. No hagan esto en sus casas, ¿no? Bueno. Ahora vas a... Por eso es muy clave aprenderlo a tatuar con... Hágan los cursos. Claro, vayan. Te acompañe. Que te diga esto, sí, esto, no. Porque esto, yo por ejemplo, para ir contando, tengo un amigo que tatúa, que está prendiendo y por ahí él ya con los guantes como los tiene Vicky, se le bajaba el barbijo y se lo levantaba. Y yo te digo, no, te tenés que cambiar los guantes. Y decís, ¿cómo? ¿Por qué? Porque acabás de tocar tu barbijo, ¿entendés? Hay que incorporarlo. Es como un montón de cosas que es muy difícil de incorporar solo. Bueno, vas a mojar acá. Barbie, te quiero mucho, vos podés también. Vas a mojar como si fuese una pluma. No bajes tanto, sino con que moje un poquitito ahí. Baja, baja un poquito más. Perfecto. Listo. Es un momento muy importante este. Ya veo la tinta. Listo. Acordate que vos... Erré por ahí, Vic. Bien. Le tenés que estirar la piel, acordate, con esta mano. Esta mano en la... Es la misma que esto lo vas a tener a mano. Así que esto te lo podés dejar medio como por acá mismo. Mirá, yo te voy a mostrar cómo yo se lo hago. Yo tengo esto ahí, como medio acá. Y con estos dedos... Lo escondés tipo mago. Ahí. Tú aquí y lo estirás. Vos tenés que estirarle muy bien la piel. Y arrancá con un puntito. Y yo te voy diciendo. Te queda, Vic. Te queda, te queda el rollo. Ay, Dios. Ay, me da mucho miedo. No pasa nada. No pasa nada. Respirá. Respirando, soltá en cuatro. Sí, 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 sí. Y decime cómo sentiste ese puntito. A ver. No sintió nada. No entraste. A ver. Más, más, un poquito más. Dale como un milímetro. Vamos a arrancar, ¿eh? Primer tatuaje de Vicky. Que no quiere decir el único. Ahí. Dale. Vamos a hacer el otro si querés. Ah, hermoso. Esto es un camino que recién empieza. Vicky dijo que quería abrir nuevas carreras en su vida. Nuevos horizontes. ¿Le dan la línea así, tipo la curvita? Tiene ojos. ¡Tienen ojos! Vamos a ver cómo se le hace. Qué placer. Lo hice muy finito. Escucharlas me sasa. Chicas, me sasa. Ay, qué lindo. No, no, las amo. Bueno, perfecto. Te le vas a hacer la carita. Sí, ya se se va. Arregla. Ahora sí. Es como muy despacito, pero continuo. ¿Entendés? Es como... Pero mete presión poca, pero metela. Y vas despacito, tranqui. No pasa nada. Si tembla un poquito la mano no pasa nada, porque después lo corregimos. Es muy finita la hoja, ¿no? Es muy finita también, justamente para que Vicky se sienta más cómoda. Barbie, ¿te está doliendo algo? ¿Sentís algo? No. Si querés levanta, no hace falta que hagas toda la carita entera. A ver, pará, tengo una pregunta. Sí. Todavía no arrancaste. Sí, le hice mini. Pero, o sea, como que tengo un ratito, cambio, tengo un ratito. No, ¿cómo lográs el brazo? Sí, también vos tenés que ir regulando que a la persona no le duela tan... O sea, viste, vos no podés estar clavando la aguja seis segundos. Entonces, vos dos, tres segunditos y podés levantar y después retomás donde dejaste. ¿Entendés? Perfecto. Eso es como lo más complicado. Es un poco de sangre, ¿no importa? No, no, es re normal. Es súper normal. Llegó Juan Ingaramo. En un ratito, cierre musical de Duquesas. Acá hay una persona tatuando en vivo por primera vez. Dale, dale como una... Hola, Juan. ¿Estás para luna? ¿Estás para tatuarte? Dale, dale, dale sin miedo. ¿Dónde? Bueno, sí. ¿Esperasivo a esto? Sí, sí, sí. Estirá bien en la piel. No, 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 no. ¿No te animaste? Pero ya está casi todo hecho. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está re bien. Bueno, segundo tatúo en vivo. Que me toca a mí. Bien, aparte de Lourdes, es absurda, se ve mejor incluso. Sí. Garpa más. Garpa más. No, por el video así, chavo al final. Ya con mis dos puntitos estoy joya, boludo. Ya tenés el título. Bien, Vicky. Y la vi que estaba bien. Y aparte estás parada, Vicky, que tampoco es... Nunca vi esta bien. En un segundo. ¿Vos estás en el tatuaje, Juan? No. Ninguna. ¿Sale una hora? ¿Te gustaría tener un tatuaje en vivo? Es el momento. Un lila en el pecho. No puedo creerlo. Juan, que ya está acá, que vino a hacer el cierre musical, que viene a tocar en Córdoba en un show, que rompiste Córdoba. Sí, sí, sí. Ya se pueden alumbrar con tus ojos. Esto es impresionante lo que estamos viviendo. Yo no puedo porque tengo los guantes, Reina. No, no te sacás los guantes. Si te da el saldo, estoy muy lejos. Vicky, ¿cómo te sentiste? Pará. Ahí está. La verdad que bien, me faltó confianza. Hicimos un tatuaje en conjunto. No lo puedo creer. Pero hiciste dos ojos y media boca. Una colaboración. Dos ojos y media boca es un montón. Un tatuaje fit. Impresionante este momento que estamos viviendo. Me cagué, ¿viste? Barbie, ¿te dolió algo? No. Todo ok. Tu parte favorita es en los ojos. O no que tu parte favorita es en los ojos. Le vas a decir a... Lo que importa es la mirada. Tengo otra pregunta. Cuando alguien te diga, che, ¿quién te tatuó o ese tatuaje? ¿Vas a decir que te lo hizo Vicky o vas a decir que te hizo...? Obviamente que voy a decir que me hizo Vicky. Para mí las dos, como que diga... Fue una colaboración. Fue un fit. Fue un fit, claro. Bien, excelente. Hermoso. Perdón, el original igual es de Vicky. O sea, sería Vicky Fit Lulens. Claro. Porque ella hizo el dibujo todo. Gracias por seguir. Bye Lulens. Diseño muy complejo. Sí. Excelente. Los pasos a seguir son limpiarlo. Entonces... ¿Ya lo terminé? Es impresionante. En un segundo lo hace. Sí, mucho más rápido de lo que... Muy canchero. Igual entiendo, para mí es como... ¿Por qué te da miedo? Claro. Yo tuve mucho miedo cuando... Sí. Un aplauso, Vicky. No lo puedo creer. Felicitaciones. Es el primer original. Es espectacular. Es impresionante. ¿Estás contentada? Me encanta. Ahora te lo voy a dar. Te voy a pasar el jabón desinfectante por última vez. Y ya te lo tapo con un poquito. Maravilla. Y listorti. Termina. Maravilla total. Voy a dar su turno para hacer otro... Para taparlo. Me voy a hacer la cara de Tito el Águila. ¿Vas a develar, antes de que nos vayamos al corte y Juan se prepare para hacer el cierre musical, el sexo de ese... De la criatura en camino. Yo sabía. ¿Cómo se la llamaron? Yo sí. Yo sentí que grabaron. Yo sentí que grabaron. Yo no sabía. Vos sospechabas. Yo siento mucho eso. Voy y te juro. Ahora justo me crucé una vecina nuestra que estaba embarazada. ¿Cuál? La madre de Martu. Ah, dale. Una nena de bocabas vecinas vos. Y le dije, ¿a qué es un nene? Y me dijo, ¿cómo sabés ser un nene? Vamos a decir la verdad. Tampoco hay tantas chances. No. O varón no es nene. Bueno, Tardo, discúlpame. ¿Vos podés decir si es nena o nene? No, no puedo. No tengo esa capacidad. Ah, bueno, está bien. Gracias, me pareció. Pará, de Lule sí, ¿adivinaste? Sí, sabías. Pues sí, dijo, es un nene. Sí, Lule es un nene. Vamos a un tema, nos organizamos y seguimos con Duquesa, Juan Ingaramo y todos los que se quieren quedar. ¡Woohoo!